hei queridos suscriptores queridos amigos queridas amigas usuarios de youtube está donde estéis y lo veáis cuando lo veáis hoy vamos a ponerle un accesorio a nuestra go pro vamos allá bueno muchas veces tenemos nuestra go pro y la queremos poner en un trípode no y que tenemos que hacer en el caso de la 9 oa partir de la 9 creo que es estas dos pestañitas ya nos vienen directamente con nuestra go pro con la go pro anterior a la 9 exactos pestañitas la trae una especie de case de caja de cuerpo que se le pone como protección a la go pro bueno qué pasa esto es un coñazo cuando queremos poner un accesorio más como por ejemplo es el media mod el media mod para que no sepa lo que es estoy grabando con un iphone el media mod para que no sepa lo que es es este accesorio que tiene solapitas para enganchar un micrófono un una iluminación y nos trae un micrófono frontal y nos trae con un micrófono trasero juntamente con conexiones hdmi usb c y mini jack para el micrófono para poder enchufar un micrófono bueno como se conecta el media mod se baja esta pestañita por la parte de la batería aquí veis la conexión usb c no tengo la batería puesta porque no me hace falta ahora mismo y aquí veis aquí está la conexión veis aquí y para poder poner la conexión del media mod hay que quitar esta tapita que es la tapita por donde ponemos las baterías veis aquí van las baterías la tarjeta sd etc pues para quitar esta tapita y poder poner el media mod simplemente tenemos que estirar hacia afuera tal que así veis esto va aquí se pone así y se quita hacia arriba y hacia afuera así pues esta conexión va al tipo c se introduce de esta manera se conecta con el clic y a lo que llevamos las pestañitas están aquí para ponerla en un trípode verdad a ver cómo se conecta normalmente nuestra gopro a un trípode pues bien yo encontrado un accesorio que creo que me puede ir bien para poder bueno qué pasa perdón a lo que voy cuando está la gopro con el media mod en un trípode en media mod no se puede quitar hacia las bravas tienes que desconectar lo del trípode abrir las pestañitas para poder sacar la gopro del media mod vale pues encontró un accesorio que es bastante curioso no lo he probado aún pues sabéis que yo hago los vídeos de improvisación porque los encuentro más naturales decirme si se gustan naturales o se os gustan guionizados así así sabré yo cómo os gustan más y es este accesorio de aquí y vosotros diréis bueno son otras pestañitas no son otras otras patitas otras otras patillas vale pero qué pasa que los trípodes normales son así con esto y ya y ahí para poderla conectar a la gopro necesitas poner aquí un adaptador con las patitas para poder conectarla ahora lo muestro esto es a lo que me refiero que esto va enroscado aquí dentro y titi 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 vale y la gopro va puesta así de esta manera con el tornillo por aquí no esto lo sabemos todos si está roto lo sé bueno pues lo que yo quiero es sustituir estas patitas por estas otras y vamos a ver cómo lo vamos a hacer pues primero de todo abrimos la bolsa por supuesto os voy a poner el enlace de compra por si os interesa debajo de la caja de descripción y nos viene con el destornillador citó las patitas y tornillos de repuesto pues bueno como lo quitaremos pues aquí hay cuatro tornillos uno dos tres y cuatro que los quitaremos vale permitirme que vaya a quitarlos son tornillos de cabezator este estornillador es de cabezator y vamos a proceder a quitarlos una vez desenroscados los cuatro tornillos escribimos hacia arriba y sale la pieza entera vale aquí tenemos los tornillos que los pueden volver a aprovechar si no nos los hemos cargado vamos a proceder a la instalación de la otra de las otras patitas para instalar las otras patitas las colocaremos en su sitio están imantadas también las una cosa que no os he dicho lo digo ahora aquí tienen como un imán lo veis para que se queden sujetas hacia abajo vale las originales también lo llevan lo veis ahí no sé si es un poquito más grande pero bueno al fin y al cabo hace la misma función pues bueno vamos a coger un tomillo momento que tengo que mirarlo de cerca que si lo miro desde la cámara no puedo un momentito y queda tal que así veis se puede levantar las patitas igual que como la otra quedan los tornillos bien puestos ya desde este punto os aconsejo poner los tornillos en cruz si ponéis primero este el segundo que sea este tercero y cuarto o tercero y cuarto o si es primero y segundo ya me entendéis en equis en cruz digamos vale pues bien pues con estas nuevas patitas tanto lo podremos poner en él accesorios o sea en él en el de toda la vida vale en el portagopro de toda la vida como directamente lo podemos poner en los en las roscas normales normales el orificio de la rosca es más el más pequeñito por lo cual no os va a caber no os preocupéis toda la rosca ahí dentro se la podemos poner hasta que haga un poquito de fuerza y como veis no cae qué pasa que es a lo que a lo que yo voy y es a lo que me interesaba en el medio como veis tendremos que poner un pequeño alargador de aquí hasta allí o quitar siempre la base que se puede quitar en todos los trípodes o quitamos la base del trípode desenroscando y directamente enroscaremos a la gopro tachán y para qué y para qué qué utilidades le puedo dar a este accesorio pues que puedes poner tu gopro en cualquier tipo de trípode tengamos el enganche o soporte gopro o no lo tengamos yo creo que es bastante productivo pues nada os quería enseñar os quería enseñar este accesorio espero que os haya gustado que os sea de utilidad y como siempre muchas gracias por ver el vídeo dame un like si os ha gustado y si no también y si queréis más vídeos de otras cosas pedirlas y yo lo intentaré traer esto siempre tuve show dando soluciones hasta luego y y al suscribirte no olvides activar la campanita muchas gracias hasta luego pasabón me es me me y me me